Nos encontramos en la zona de Bajada Grande, en donde funciona la institución de la Baxada y también la Escuela Esparza. Aquí la comunidad educativa está en estado de asamblea y para conocer cuál es el motivo nos acompaña uno de los profesores delegados, él es Martín Tactaji. ¿Y qué nos puede decir con respecto a esta iniciativa? Bueno, lo principal que nosotros estamos haciendo es una asamblea que decidió en la institución la Escuela de Baxada y también la Escuela de Esparza, esa asamblea hoy, para concientizar, para poder reclamar por las cuestiones pendientes. Lo principal que estamos pidiendo es el edificio de Esparza, es el número uno. Estamos las dos escuelas conviviendo en el mismo espacio, pero también queremos exigir cosas que están pendientes, como desinfección del edificio, se han presentado una multitud de notas que no han dado respuesta desde el CGE como corresponde, así como construcción de aulas porque estamos compartiendo aulas, una misma aula, dos docentes dividido con una biblioteca, lo cual es imposible el dictado de clases en estas condiciones. La idea entonces es que mañana vamos a movilizar la comunidad educativa a partir de las 10 de la mañana, vamos a salir desde acá, desde la escuela, y vamos a marchar hacia la marcha de ACMER que está convocada a las 10 y media de la mañana para poder exigirle al gobierno por todas estas cuestiones que te acabo de mencionar. Alejandra Ocher es la directora de la Escuela de la Baxada, ¿en este marco de situación han tenido alguna respuesta desde la semana pasada? Y lo que hemos tenido es el desagote, digamos, de la situación cloacal, pero lo que nosotros estamos reclamando dentro de todos los puntos que se han reclamado es urgente el arreglo de los baños de alguna manera que sea definitivo, es decir, que uno puede decir que los baños son adecuados, digamos, para la población que estamos teniendo, alrededor de 600 alumnos circulan diariamente por el edificio y aproximadamente serían como unas 700 personas contando docentes y personal en general de la escuela. Las condiciones sanitarias, digamos, son insuficientes, eso como prioridad. Y lo otro que ha dicho acá el colega delegado gremial es la necesidad urgente de contar con aulas y espacios adecuados para nuestros estudiantes porque es el derecho de la educación de ellos. Ahora los alumnos incluso están armando pancartas, ¿no es así? Sí, porque estamos pidiendo que la escuela Esparza tenga un edificio propio y además que la escuela Batsada tenga mejores condiciones para poder trabajar en clases. ¿Dentro de las pancartas ustedes se suman? ¿Es lo que van a llevar mañana a la manifestación? Sí, porque están pidiendo hace varios años y no se lo han dado. ¿Es importante para ustedes sumarse? Sí, porque más es mejor porque si van de a poco no le da importancia y si vamos más podemos a ver si les interesa un poco. Es importante, profesor, que la comunidad educativa, tanto los alumnos como los padres, acompañen. Sí, es extraordinario, se han acercado muchas madres, se han acercado con la preocupación por un lado de que no quieren perder días de clases, pero también pensando que este es el camino que hemos encontrado para poder resolver los problemas tantas veces postergados. Desde ya los esperamos a todos. Entonces, mañana la comunidad educativa de la escuela La Baxada y también de la escuela Esparza se va a movilizar a casa de gobierno a partir de las 10 y media de la mañana. En estos momentos entonces los alumnos preparan las pancartas que van a llevar mañana. Esparza Esparza ¡Vájame aquí conmigo! ¡Vájame aquí conmigo! ¡Vájame aquí conmigo! ¡Vájame aquí conmigo! ¿Eh? Con alumnos ¿eh? ¿Con quién? Con alumnos ¡Ay no!